El próximo 21 de septiembre la actual Procuradora de los Derechos Humanos concluirá su periodo en el cargo, por lo que una comisión de diputados deberá elegir a la nueva persona que estará al frente de la institución de gobierno. En el oriente del país varios sectores de la sociedad han mostrado su respaldo al licenciado Roberto Martínez Díaz, ya que reconocen el trabajo que ha realizado por los más desprotegidos. Al llegar a estar en un cargo de procurador, haría mucho por El Salvador. El nivel de sensibilidad, de proyección hacia la población, de interesarse por las comunidades, por la población, por resolver las problemáticas que se encuentran, tiene esa capacidad. Al proceso de elección se han sometido 24 candidatos, 8 mujeres y 16 hombres, entre ellos Roberto Martínez, un hombre que a través de su experiencia laboral ha conocido las necesidades que presenta la Procuraduría. En distintas jefaturas, distintas áreas, eso me ha permitido conocer la institución, conocer los procedimientos y sobre todo la formación. Sus propuestas de trabajo se basan en fortalecer la atención de personas que les han sido violentados sus derechos, investigar y denunciar dichos casos, además gestionar recursos para que la institución cuente con infraestructura propia. Este es un informe especial de Televisión Usuluteca para Telenoticias 21, Arnoldo Andrade.